Esta es Venezuela, paraíso terrenal. Venezuela es conocida por sus mujeres bonitas, las más bellas del planeta, diría yo. En Venezuela somos fanáticos del beibol. Y aquí en el estadio siempre te vas a encontrar con todo tipo de gente. Con los supersticiosos, los dramáticos y a mí, el verdadero fanático. La gran mayoría de nosotros somos de los leones del Caracas o de los navegantes del Magallanes. Los eternos rivales. Cuando se juega un Caracas-Magallanes, este país se paraliza. Por completo, pero por completo. Y es en serio. ¡Puja, puja, puja! Si hay algo que la vida me ha enseñado, es que de cada cinco magallaneros, cinco son realmente insoportables. Y cada vez que gana el Magallanes, el chalequeo no es normal. ¡Halo! Bueno, amadura, agafo. Esta es mi historia. La historia de cómo conocí a la mujer de mi vida. ¡Sale, papito, para que yo vayaba a la casa! ¡A ver, muerto! Papita, manito, con relación de flow Es lo que viene de atrás, es el compa y son Papita, manito, con relación de flow ¡Mira!